En 500 metros, use las dos fachas de la izquierda para hacer un retorno en la avenida a Rayos, Guaraguay. Use las dos fachas de la izquierda para hacer un retorno en la avenida a Rayos, Guaraguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.